Hola Mag, hola Duen, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a tener una entrevista hermosa con un colectivo de artistas que son curadores también, que están haciendo unas instalaciones increíbles de coloniales que nos van a ir contando. Así que nada, bienvenidas Duen y Mag a todo lo que sería este programa de entrevistas a nuevas voces de la imagen que es fresco. Muchas gracias por el tiempo. Así que, bueno, quería que... No, ustedes. Quería que me empiecen contando un poco qué es Río Paraná. Ya así de base, como para empezar. Bueno. ¿Vas vos? O voy yo. Dale, dale, dale nomás. Río Paraná. Yo creo que es un equipo artístico, pero que justamente se llama Río Paraná porque habilita un montón de otros cauces, digamos. O sea, como que mucho del trabajo de cada uno individual va cayendo ahí, a ese río. y después que a mí me gusta contar la historia que la canción, en realidad, Río... No, cántalo, Bajo Paraná. La de Blefa. La de Blefa. Fue la inspiración original porque siempre la escuchábamos en ruta y andábamos mucho y como un anclaje a casa, digamos. y después también porque es el río que une como... Yo soy del norte de Argentina y más del... Bueno, para la gente del norte es del sur, pero en realidad el Río La Plata, pero el Río Paraná justamente une el Río Pilcamayo, el Bermejo, los ríos del norte con el Río La Plata. De ahí es que somos Río Paraná. Nos hemos llamado de muchas formas, hemos cambiado de nombres, estamos trabajando juntos desde el 2016. Ya somos un colectivo que tiene sus años. Y... En todos sentidos. Estamos cambiando de nombres. Ese es el último nombre. También cambiamos de casa y de cuerpo. Y de pronombre. Y ahora estamos con una exhibición en el Centro Cultural Conti que se llama La Pisada del Ñandú, que también es migrante, La Pisada. Estuvo en Virreina primero en Barcelona, en el Centro de la Imagen, luego en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Y bueno, ahora está en casa. Así que estamos muy contentos de poder tener la Expo acá en Buenos Aires. Que era como una cosa que fantaseábamos mucho y que cada vez se fue como agrandando en términos de dispositivos o instalaciones, estos que decías vos. Porque por ahí al comienzo no teníamos tanto trabajo instalativo. Sí, desde el comienzo hacemos trabajo con investigación, con archivos. Hacemos mucha práctica artística que es de investigación. Y bueno, ahora en el Conti, dado la sala, el tamaño de la sala, la luz de la sala y demás, bueno, nos metimos en este proceso de construcción de estrellitas o ranchitos o objetos siderales, se llaman en términos más artísticos. Pero, bueno, y ahí, digamos, contiene todas las obras y los archivos. ¿Quedes mostrarnos imágenes un poco de ese proceso? Como para ir charlando sobre él. Que también estaba pensando que Río Paraná es como nuestra pequeña casa rodante, ¿no? También estaba pensando eso. Y por eso también hemos trabajado mucho. Ahora los participantes pueden ver sus aplicaciones. Está compartiendo la pantalla. Gracias, señora explicadora. Está compartiendo la pantalla. Aquí está Ramón. También es parte de Río Paraná. Sí. Ramón solo habla de justicia social. No sé todo. Buenísimo. Ahora estamos viendo los objetos del Conti, ¿no? ¿Cómo quedó la instalación del Conti? Estos son... O sea, son cuatro objetos grandes que son estructuras, digamos, que se pueden entrar y caminarlas y verlas y adentro son como los soportes también de la obra. Lo que pasa es que cada... Ay, perdón. Que cada... Que cada vez que la pisaña Andú llegó a un lugar desde que nació, digamos, y fue convocada en el Museo de la Virreina en Barcelona, los espacios te interpelan. Y entonces esa interpelación es encontrar una forma de poder, digamos, dar una respuesta. En el caso particular de la ex ESMA no se pueden pintar las paredes, aparte, no en la inmensidad y la cantidad que nosotros necesitábamos para esta exposición. Entonces, básicamente fue de alguna manera pensar cómo desprender los colores de las paredes y cómo mantener al mismo tiempo el volumen y la posibilidad. Entonces, eso abrió a muchas cosas. Como trabajamos con la figuración de la constelación de la pisaña Andú, que si no saben es la conocida Cruz del Sur, usamos esa figuración, entonces también y como llegaba la pisada a casa era como muy importante pensar cómo traducir materialmente esa idea. O sea, que no solo fuera concepto, sino que hubiera realmente la contundencia de lo material de que pisa el ñandú, la constelación baja, llega a casa y también que es importante el discurso que manejamos muchas veces es muy pesado y muy complejo y conflictivo también y cómo también poder dialogar con los objetos y las personas, digamos. Entonces, que quizá no hace falta que vos te leas todo el discurso ni que sepas, pero también contar la posibilidad de que efectivamente la práctica artística y la práctica de condenado artístico justamente es una práctica. por lo tanto es importante que sea accesible y como la respuesta es más sencilla, por lo menos para mí es el acceso perceptivo, que vos puedas transitar, entrar, salir, los colores, o sea, romper esta idea de la blanquitud, del cubo blanco, de lo limpio, único, monocorde, homogéneo y tener la complicidad de todos los artistas que la verdad que generosamente y con mucha confianza con nosotros nos dejan de alguna forma también modificar o poner sus obras en contexto. Ahí justo pasaba la foto de la pancha, yo estaba muy nervioso cuando llegó la pancha a casa porque le decía ¿qué va a decir? ¿dónde hemos puesto? y que era la primera vez que iba a ver la exposición y su obra y fue muy hermoso que a ella le encantó y entendió ¡ay! hicieron un ranchito para mí y así que como que como que esas son la como la hace muy poquito todavía no están editadas las oficiales del Conti esta es la pieza de Pancho Casas que es una ex-Yeguas del Apocalipsis que es un grupo bastante importante de chileno de transición entre dictadura y democracia es una sobreviviente también hay algo ahí generacional que es lindo ¿no? de que son eso maricas por ahí más viejas donde los discursos trans no estaban tan instalados pero han hecho sus resistencias también con otras travestis en el caso de las yeguas del Apocalipsis han trabajado siempre con travestis en situación en un trabajo sexual o en situación de prostitución depende del paradigma que lo quieras leer y digamos que también nosotros hacemos como una cosa así de trabajo con el tiempo está el archivo de la memoria trans ese es el libro nuevo del archivo esta es una una pieza que ahora está también expuesta en Washington en el museo de la OEA nos dieron un premio sacamos el primer premio de de una expo de artistas trans no binarias y dos espíritus así que ahora viajamos a Estados Unidos prontito a ver cómo está esa instalación allá que la verdad todavía no hemos visto ni fotos ni nada este es el mural de Duen y también les quería mostrar las 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 otras instancias digamos de de la misma exposición digamos en otro contexto que era lo que en Barcelona esta es en Barcelona en el museo de la virreina que fue digamos donde le hicimos al comienzo la primera la primera muestra mantiene la la conceptualmente digamos los colores los espacios esta idea pero bueno ya no están las instalaciones estas que mencionabas hoy yo ahí veo que se trabó un cachito si querés capaz se trabó no sé cómo lo ves Duen sí se quedó así como una persianita y quieto capaz que tenés que dejar de compartir y volver sí capaz que sí ha tenido la compartición de pantalla ha iniciado la compartición de pantalla la compartición me encanta te iba a preguntar te iba a preguntar en qué sienten que se diferenciaron seguramente en muchísimas cosas pero así quizás hay los contextos más generales en que se diferenciaron ambas muestras hay tres hay tres versiones digamos la de Barcelona la de Panamá y la de o sea la lectura contextual nosotros siempre estamos como pensamos más allá de las cuestiones formales digamos de lo que podamos pensar en relación al espacio y al display de la muestra es muy importante para nosotros la lectura que se hace desde una situación contextual en el caso de Barcelona estábamos muy preocupados porque no haya exotización de los cuerpos trans sudamericanos o centroamericanos o indígenas descendientes o afrodescendientes digamos como eso no se podía hacer volver un gesto snob superficial de uso instrumental sobre esas personas entonces buscamos dispositivos para de visibilización tuvimos discusiones ahí con los directores del museo digamos como una muestra que es un espacio de hipervisibilidad igual puede generar opacidades o justamente invisibilizar algunas personas o hacer solo uso de sus condiciones de marginación y no reparar nada digamos y solo capitalizarlo para para el museo para las instituciones o incluso para los juradores entonces estábamos bastante como preocupados con con esa cuestión a nivel más político si se quiere y después cuando fuimos a Panamá aprendimos muchísimo del contexto de colonización de Balboa en el Istmo de la violencia neocolonial que hay en 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 Panamá digamos aprendimos mucho de las comunidades indígenas que aún resisten digamos y fueron otras lecturas y la gente se apropió de otra manera de la exposición en España la gente es mucho más digamos como formal en relación a la muestra y lo que pasó en Panamá fue que la gente fue dejó flores a sus muertos o sea había algo muy bonito a nivel como de coyuntura social y después otra cosa que nos pasaba en Panamá es que las personas trans no tienen derechos entonces las organizaciones trans que están peleando por la identidad de género estuvieron mucho más presente mucho más porque era una reivindicación ahí que tenía una incidencia directa en lo que podía generar en las políticas públicas y acá y acá y acá hago como un repasito por ahí pero y acá nos encontramos en un contexto de montaje en el ascenso de Milley digamos de un gobierno de ultraderecha ganó las pasos mientras nosotros estábamos montando éramos cuatro personas trans adentro de la muestra en el centro cultural Conti que es un lugar donde hoy está como puesto el eje de miradas de la derecha como que es un lugar en disputa porque fue un centro clandestino de detención porque ahí es el lugar digamos emblema de la memoria nacional y bueno nosotros estábamos hubo amenazas de bomba mientras está Duen pintando el mural Duen tiene amenazas de muerte telefónica o sea siempre los procesos están muy relacionados con la coyuntura sociopolítica en la que trabajamos nunca está desimplicado y algo que nos pasó que me pareció muy lindo que le dijo una amiga brasilera de Duen a Duen fue que es una manzadera de egos la muestra porque realmente se necesita mucha gente laburando a disposición de un proyecto común y y bueno eso viste genera muchas cosas genera muchas cosas sí yo creo que eso mientras te escuchaba pensaba que también o sea que creo que yo pienso que crecimos muchísimo en el en el yo me acuerdo veía el mural y me acuerdo de los nervios que sentía de pintar una pared del siglo XVI en Barcelona y también de la mirada europea de lo que es de lo que se considera arte y todo y también eso había como una presión extra alrededor nosotros como estamos por decir esto y a ver qué va a pasar más allá de todos los cuidados o sea creo que también fuimos adquiriendo mucha una práctica como súper bonita de 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 comunidad comunicación libertad conflicto o sea también aprender a navegar en el en el conflicto permanente vos no contás pero en en Panamá es una muestra que está atravesada por la pandemia toda la muestra está atravesada por la pandemia porque se suspende porque comienza la pandemia en Barcelona luego se hace al principio cuando se empieza a abrir y en Panamá todavía estamos en medio de pandemia Max se enferma el curador se enferma y eso de de las comunidades originarias vivas es literal porque son los compas con los que montamos en Panamá son quienes van a intervenir la la muestra luego o sea es como realmente como si una avanzadora de ego y también como una pequeña caja de resonancia porque también por eso algo que sí por ahí te interrumpí no termino solo eso y acá más allá del contexto realmente la diferencia porque en Barcelona era hablar a una comunidad muy amplia donde nosotros hablábamos desde el lugar nuestro lugar de denunciación era muy diferente era el lugar del migrante o del exiliado o sea o el refugiado cuando hablamos a nivel colectivo digamos como hablando colectivamente y ese fue también mucho el público que nos decía que se refugiaba en la muestra que le recordaba cosas que pensaban cosas que como y al mismo tiempo desde la desde el público más europeo como entender una conceptualización diferente de lo que era el proceso de colonización actual digamos a través luego en Panamá una cosa como muy pensar lo que es seguir viviendo sin derechos las organizaciones LGTBI no son legales no pueden ser no se pueden crear y como se volvió una especie de espacio de resistencia por suerte no un manifiesto porque a mí siempre me preocupa eso sino un lugar de construcción de amor armamos un ropero y el ropero funcionó y fue muy muy lindo como algunas cosas así como muy se apropiaron de la muestra casi dejó de ser nuestra era del museo de los colectivos que iban o sea ya y y aquí también eso para mí es un gran logro de poder pensar la memoria interseccionalmente con con todas nuestras resistencias con todas nuestras historias sí por supuesto con todas nuestras víctimas que dieron la vida para que podamos tener los derechos que que tenemos y que son son alucinantes o sea que son hermosos o sea que realmente no hay creo que no se tiene la dimensión de lo importante de lo que dijo mal que en medio de esa de esa especie de manifiesto de ultraderecha de muerte de odio de como es había cuatro personas trans trabajando creando esta muestra dentro del sitio de memoria más emblemático del país yo creo que eso es poderoso ahora del mundo de la UNED ahora patrimonializades patrimonializades ya está y también también una cosa que se está pensando que sí es en común en todas las instituciones artísticas en las que trabajamos es desafiar el cubo blanco que es algo digamos muy característico de la muestra que es todo que el espacio dispositivo es de color y esta cosa que es tan simple como pintar una pared es una relación de negociación con el arte contemporáneo per se como si fuese digamos una disputa que parece muy interesante lo que pasa con el cubo blanco en lugar de la neutralidad de lo blanco y digamos es una buena metáfora de la blanquitud como funciona en las estructuras del arte contemporáneo y eso cada vez de distintos modos ha sido conflictivo a veces porque los pintores porque el pigmento se salta o sea o porque el vinilo no pega en la pintura o porque el museo no puede volver a blanquear o siempre algún pero pero digamos siempre y no por mala intención de nadie sino que es problemático pintar de color las paredes les quería preguntar ¿hasta cuándo está la expo en el Conti? está hasta diciembre porque es un espacio de gobierno o sea depende de de las instituciones de gobierno pero formalmente está febrero formalmente está febrero sí de martes a domingo de manera gratuita libre pública y además ir al centro de memoria más grande de Latinoamérica merece la pena o sea es impresionante buenísimo no y sí es importante siempre o sea a mí me gusta recalcar mucho que hay una cosa como que hay como los lenguajes como que se empezó a hablar de de consumo ¿no? de consumos culturales y como como alivianan en mente y en realidad esto no es un consumo cultural es una apuesta muy fuerte de parte de personas artistas activistas trans travestis maricas de decir tenemos derecho a la cultura y el derecho a la cultura tiene que ser garantizado para todas las personas de todas las edades de todos los contextos que es muy diferente a un consumo cultural también les quería preguntar ¿cuáles son los siguientes pasos de Río Paraná? contaban que ahora viajan a Estados Unidos para presentar bueno para recibir el premio que ganaron sí vamos ahora a la OEA al Museo de las Américas a recibir ese premiecito señor Almagro señor Almagro que no entre a mi Twitter entonces creo vamos a hacer una charla en creo sí hay una charla también en Princeton que sí que amigas maricas indígenas también compañeros que nos invitan porque tenemos ahí como el pasaje cubierto y estamos viendo a ver qué otras cositas podemos hacer y después ¿cuáles son los pasos de Río Paraná de Bensachi? qué buena pregunta no sé pasito de avestruz pasito de ñandú no lo sabemos estamos con muchas cositas abiertas procesos complejos cada uno y como que recién inauguramos entonces estamos como bueno claro estamos en el momento dentro de dos meses con ideas cosas preguntas algunas inquietudes en común siempre bueno pero no nada muy definido buenísimo pero aceptamos invitaciones sí me imagino me imagino que sí que eso está abierto como para que les puedan contactar también les quería preguntar eso dónde les pueden dar un feedback de la expo enviar un mail cómo cómo se contactan con Río Paraná Río Paraná tenemos nuestras redes en Instagram que es río o o o con dos o guión bajo Paraná a a a con tres a y si no no perdón son tres río y tres a y si no bueno sí lo mejor es por ahí creo que nos escriban por ahí y nos sigan y eventualmente pueden visitar nuestra página web que es achidesanto punto mi portafolio punto com y bueno y por ahí no más muchísimas gracias gracias Gwen por esta entrevista ya vamos a ir compartiendo ahí en nuestras redes un poco de lo que están haciendo que es increíble y esperamos que que bueno que Río siga siga su cauce siga su cauce teniendo nuevas expos y muchas más oportunidades y propuestas que la verdad que están la están rompiendo toda como este en este dudo curatorial así que muchísimas gracias por esta nota gracias muchas gracias 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 a vos gracias Gracias.